Bueno, voy a dar, yo comienzo con la primera presentación, datos relevantes de la convocatoria. Por favor, si la pueden cargar. Vale, pues lo primero que vamos a hacer, bueno antes se me olvidó comentarlo, pero aparte de los compañeros y compañeras que estamos aquí presencialmente, pues tenemos también pues a otros compañeros que no han podido compartir con nosotros este momento en Salamanca, pero que sí que se están conectando desde sus centros, desde sus casas, ¿vale? O que a lo mejor no lo pueden hacer todavía, pero como esto va a estar cargado, grabado en el canal de YouTube del CEPIE, pues lo van a poder hacer en el futuro. Incluso vosotros vais a poder volver a vivir los mejores momentos de la jornada en el futuro. Os reís, pero volveréis, porque hay presentaciones, lo decíamos en toda la jornada nuestra, lo decimos, las presentaciones del CEPIE es que tienen mucha letra, claro, y tienen mucho contenido, claro, pero es que también nos gusta que en el futuro os sirvan de referencia. Hay veces que intentamos resumir el contenido, dar una explicación, hay veces que no es suficiente y por eso la presentación en sí, el texto, pues tiene mucha enjundia. ¿Para qué? Para que volváis a visitar el documento, volver a leerlo y en caso de dudas seguro que es mucho más fácil comprender la situación contando con esa información, ¿vale? A ver, como sabéis, el programa consta de dos días, ¿vale? En el día de hoy, digamos, yo creo que en su totalidad, pues vamos a intervenir personal de esta unidad, de la unidad de educación escolar y de personas adultas. Después del almuerzo serán los grupos de trabajo, mi compañero Paco después lo explicará un poco mejor. Y luego tendremos la actividad cultural, que luego lo repetiré, pero me han pedido. Por ejemplo, el fútbol nos condiciona. En vez de quedar en el reloj de la Plaza Mayor, porque creo que los del fútbol van allí, pues vamos a quedar en la Plaza de Anaya, ¿vale? Que es donde está la Catedral de Salamanca, la fachada que tiene la escultura del astronauta, allí. ¿Vale? Allí a la misma hora, a las siete de la tarde. Siete de la tarde, Plaza de Anaya, a los que vayáis a compartir con nosotros la visita cultural, ¿vale? Bueno, esto sería el programa que ya conocéis en el día de mañana. ¿Ahora? Vale. En el día de mañana, pues ya se nos unen personal del SEPIE, pero de otras unidades, de lo que es el área de comunicación, también de la unidad de evaluación y control. Luego habrá también un compañero con nosotros del servicio eTwinning, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Y luego también contaremos al final con una mesa redonda en la que intentaremos compartir, o sobre todo que los centros que participan compartan con el resto su experiencia, ¿vale? Experiencias efectivas en la gestión de proyectos de movilidad, ¿vale? Hemos intentado hacer una selección muy variada, con una tipología muy diferente de centros, ¿vale? Y de distintas experiencias en el programa, ¿vale? Al final habrá una sección, como en casi todas nuestras jornadas, o en las que podemos incluir esta parte de resolución de dudas y mensajes. Y diréis, si yo tengo dudas ahora, ¿qué hago? Esto a mí no me hace caso. Ahora sí. Vale. Hacerle una foto. A ver, esto es un Padlet, podéis ir por el QR o por el nombre de la página web, en el que hay una sección para cada una de las secciones del programa de contenido, ¿vale? Si tenéis dudas en alguna de las secciones, por favor, ponedlo a través del Padlet, porque somos muchas personas. Aquí hoy, si paramos a contestar preguntas en todas las secciones, vamos a pasar de la segunda, con suerte, ¿vale? Vamos a intentar centralizarlo todo en el Padlet, y en la última sesión vamos a intentar resumir, ¿vale? Porque seguro que muchas cuestiones irán en el mismo sentido. Vamos a intentar resumir las cuestiones que nos trasladéis, ¿de acuerdo? Si se quedara alguna en el tintero y es muy importante, o a lo mejor es muy específica de un proyecto o algo que tenéis en mente, y quizás a los demás, pues tampoco les va a afectar mucho, pues por supuesto podéis contactar con nosotros a través de los correos electrónicos, pero eso ahora lo dejamos para mañana, ¿vale? Mañana os decimos todos los correos donde son, para que ahora no os liéis. Ahora, si hay dudas, ¿vale? A través del Padlet. Bien, ahora empiezo yo. Vamos a intentar resumir un poco y explicar los datos relevantes de esta convocatoria 2024, especialmente para vosotros, para la acción K-121, en los dos sectores, educación escolar y educación de personas adultas. Vale, lo primero que sabéis, partimos todo, y esto luego mi compañero José Miguel, pues lo va a explicar mucho con más detalle y mejor. Partimos todo de que tenéis como una especie de DNI o pasaporte, todos vosotros, que es la acreditación Erasmus, ¿vale? Para el sector de escolar o para el sector de adultos. En la convocatoria 2023, ¿vale?, que se resolvió en 2024, por tanto, es en la convocatoria 2024, en la primera que se han podido presentar estos nuevos compañeros, pues concedimos 275 nuevas acreditaciones en el sector de educación escolar y 50 en el sector de educación de personas adultas. Como comentaba nuestra compañera Ana López Holgado en la inauguración, somos el primer país en Europa, bueno, en el programa, porque incluye a países que no son de la Unión Europea, como sabéis, el número de acreditaciones dentro del sector de la educación escolar, en total, 1.705 activas en este momento. Digo porque estos números están vivos. Es decir, hay gente que tiene acreditación y luego a lo mejor la rechaza o la cancela o la pierde por alguna razón, pero más o menos, a día de hoy, son estas las cifras que tenemos, ¿vale?, 1.705, como veis, muy superiores a los que nos siguen por detrás, que son Italia, Alemania y Francia, ¿vale? Ahí, evidentemente, la lista sigue mucho más allá, pero hemos intentado poner los países con más acreditaciones para que veáis un poco el montante. En total, en Europa, hay 9.577 acreditaciones de escolar en estos momentos. En el sector de adultos, evidentemente, los números son más pequeños, en un sector más pequeño, con menos instituciones también participantes y también con menos presupuesto, pero también los números son importantes. Aquí, igualmente, somos el país número uno en números de acreditados, ¿vale?, 191 desde la convocatoria 2020 a la 23, todas las cifras sumadas. Igual, muy por encima del segundo que nos sigue, que es Italia y, por supuesto, de Francia o Polonia. Como veis, los números ahí están cantando. ¿Qué ocurre dentro de nuestro país? ¿Cómo están repartidas las acreditaciones? Ahora mismo, en el sector de escolar, están representadas todas las comunidades autónomas, ciudades autónomas e incluso tres centros de titularidad española en el exterior, ¿vale? Estamos muy contentos porque todos los territorios tienen su participación en el sector de educación escolar y en algunos la participación es bastante cuantiosa, como podéis ver, ¿vale? En concreto, hay más entidades acreditadas en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. No nos olvidamos de los consorcios, que evidentemente, a lo mejor, los números siempre son menores, pero el impacto suele ser mayor porque engloban a una serie de centros, ¿no?, en un mismo proyecto. Como veis, en el sector de educación escolar, los consorcios suponen solamente el 2% de las acreditaciones, pero también es que tenemos muchas acreditaciones, ¿no? Ahí vemos que creo que salen en total 36 consorcios, la distribución geográfica sería esa, que es bastante amplia también. Siendo líderes en número de consorcios de educación escolar, pues la Comunidad Canaria, Andalucía y luego Castilla y León y Cataluña, que están empatadas. ¿Qué ocurre en el sector de educación de personas adultas? Pues, igual, está bastante repartido, no están todas las comunidades autónomas, ciudades autónomas, pero casi, casi todas, la verdad, y confiamos en breve que puedan estar todas y os invitamos a ellos, a los que no estén. Pero, como veis, también la participación es especialmente importante en la Comunidad de Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Aquí, igualmente, existen los consorcios, por supuesto. Aquí sí suponen un porcentaje algo mayor, el 9%, con 17 consorcios en total, destacando sobre todo la participación de Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Tenemos, entonces, el pasaporte, el DNI, todos nosotros, para poder pedir proyectos. Vamos a los proyectos de esta convocatoria. A ver, esto mi compañero José Miguel, como he dicho antes, pues se va a detener un poco más y lo va a explicar mejor. Yo solo esta diapositiva, lo digo sobre todo para las entidades, los centros o consorcios que sean nuevos y a lo mejor todavía tengan cierta duda. Una cosa es la acreditación, lo que hemos dicho, que es el pasaporte, el DNI, lo que se nos ha concedido, se nos ha evaluado la calidad y durante una serie de años, en principio hasta 2027, probablemente más, ya eso lo dirá la Comisión Europea a su debido momento, pues podéis solicitar fondos, bien, para obtener o intentar conseguir una serie de objetivos. ¿Cómo se obtienen esos objetivos? Pues pues en cada convocatoria, pues podéis, tenéis la opción de solicitar fondos, siempre que se solicita teniendo una acreditación Erasmus, se os va a conceder fondos, ¿vale? Y son los proyectos de los que vamos a hablar en el día de hoy y mañana, ¿vale? Vamos a hablar del proceso de asignación de fondos para esta convocatoria para la acción K-121, ¿vale? Todo lo que voy a poner aquí está publicado desde hace tiempo ya en nuestra página web. Entendemos que, creo que en una jornada anterior también, que fue un webinario, también lo intentamos explicar. Es un proceso bastante complejo y no intentamos que lo entendáis o lo reviséis al detalle, pero para que veáis que intentamos que de manera transparente veáis de dónde sale el dinero y cómo se reparte, sobre todo en el sector de educación escolar en el que la demanda es, evidentemente, infinitamente más alta de lo que podemos sufragar. Para la asignación de fondos contamos con cuatro fases, ¿vale? La primera es solicitud de fondos que lo hace cada entidad beneficiaria a través del formulario de solicitud y ahora hablaremos un poco de eso y luego el resto de actuaciones que las realiza la Agencia Nacional, ¿vale? La estimación del presupuesto, la aplicación de normas de asignación y la asignación de fondos y posterior publicación a través de una resolución. ¿Vale? La solicitud de fondos. ¿De dónde viene? Pues evidentemente de todos los formularios que rellenáis y que hacéis llegar en cada convocatoria, en concreto esta convocatoria que terminó en febrero de este año, ¿vale? Ahí, evidentemente, pues ponéis lo que vosotros solicitáis o los objetivos, digamos, que os fijáis para esa convocatoria, indicando, pues, las actividades y, bueno, todo lo que queréis conseguir, teniendo en cuenta que todo lo que se pide luego tiene un carácter flexible, como también mis compañeras a lo largo del día de hoy os harán ver también. Resumiendo, ¿qué información es la que nos interesa a nosotros de ahí para luego hacer la distribución de fondos? ¿Vale? Pues de ahí sacamos los datos del número de participantes y acompañantes, si los hubiera, en su caso. La duración en total de días para participantes y acompañantes en cada tipo de movilidad, si procede. Y el número de participantes con menos oportunidades, si procede. Todo eso lo tenemos en cuenta ya de inicio. ¿Vale? ¿Vale? Como sabéis, en el formulario, en distintas secciones, en una viene como un poco de manera más general los objetivos de movilidad y en la de abajo detalles de la actividad se puede desagregar algún dato más como el número de participantes con menos oportunidades, etcétera. De ahí es donde sacamos nosotros la información. Pues teniendo todos estos datos, ¿qué hacemos ya en la Agencia Nacional? ¿Vale? Teniendo todos estos datos, pues estimamos el presupuesto necesario para cumplir los objetivos de movilidad de cada proyecto. ¿Vale? ¿Y en qué basamos nuestra estimación? Porque hasta ahora vosotros no pedís dinero, ¿no? Pedís movilidades y una serie de objetivos, ¿no? Pues nosotros nos basamos en históricas de convocatorias anteriores, es decir, cuánto ha costado más o menos una movilidad de este tipo en otras convocatorias y partimos de ese dato. ¿Vale? Aplicando pues unas herramientas de cálculo informáticas que nos proporciona para ello la Comisión Europea. Digamos que todos los países que participamos generamos a través de sus agencias nacionales pues actuamos de la misma manera. ¿Vale? Entonces ya teniendo todo eso metido en las herramientas de cálculo de la Comisión Europea ¿qué hacemos nosotros? Pues nos vamos a la aplicación de las normas de asignación presupuestaria. ¿Vale? Que son dos documentos iba a decir muy interesantes los son pero tienen su enjundia ¿Vale? Están ahí. ¿Vale? Están en nuestra página web creo que desde el mes de noviembre. ¿Vale? Estamos obligados a colgarlos creo que dos semanas antes del cierre de la convocatoria lo intentamos hacer siempre lo antes posible para que os dé tiempo a verlo y a tenerlo en cuenta. ¿Vale? Muchas veces tardamos en hacerlo y no es porque nosotros queramos. Nosotros no podemos valorar a lo mejor el reparto que se puede hacer hasta no contar con todos los datos. El dato principal es el presupuesto que nos da la comisión para cada sector en cada convocatoria y hay veces que tardan en publicar este dato. ¿Vale? Entonces en cuanto se publica y se sabe aunque tengamos una idea anterior de algún mes con anterioridad pero ese dato luego siempre cambia. ¿Vale? Entonces tenemos que esperar a que se publique en la programación anual de la Comisión Europea para el programa Erasmus Plus. una vez que tenemos eso hacemos nuestras estimaciones vemos también valoramos el número de acreditados que ya tenemos que en el caso sobre todo del sector de educación escolar es muy importante y estimamos hasta dónde podemos llegar en las asignaciones presupuestarias. Estos dos documentos el primero para el sector de escolar el segundo para educación de personas adultas como he dicho ya están en la página del web del SEPIE desde hace meses. ¿Vale? ¿Qué vienen en estos documentos? Pues una cosa que hay que tener muy en cuenta ¿Vale? Que lo primero es que la subvención máxima es decir si valorando cada uno de los proyectos vemos que entendemos que este proyecto llega a 78.000 euros ¿Vale? Viendo lo que han pedido como también la demanda es tan alta y queremos también que el máximo número si es posible de centros pueda participar con una calidad suficiente desde hace unos años no es solo desde este año se limita el tope de financiación ¿Vale? A los proyectos de educación escolar lo hemos limitado a 60.000 euros en el caso de los consorcios a 180.000 euros en escolar en el caso de educación de personas adultas al ser el presupuesto muchísimo mayor hemos limitado el presupuesto para proyectos individuales a 80.000 y para consorcios igual que en escolar a 180.000 euros ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues teniendo estas limitaciones habiendo hecho nuestros cálculos teniendo en cuenta toda la información de años anteriores el montante que tenemos de dinero que también es importante vamos a intentar ver si tenemos para todos ¿No? Bien pues en adultos sí hemos tenido para todos en esa fase no ha hecho falta ir más allá ¿Vale? sino que hemos visto a lo mejor un proyecto estimado 54.000 euros todo lo que pedía era coherente se lo hemos dado si pedía 90.000 pues lo hemos limitado a 80 que es el tope si el consorcio pedía 178 le hemos dado 178 si pedía 200.000 lo hemos limitado a 180.000 pero adultos en adultos no ha habido tanta dificultad para hacer la distribución de fondos dado que la comisión es la primera interesada en apostar por este sector desde hace sobre todo un par de años y en estos dos últimos años como habéis visto el presupuesto ha subido de manera pues exponencial en el sector de educación de personas adultas por suerte este año hemos podido asumir una importantísima parte de este presupuesto y de ahí los números de este año ¿qué ocurre si lo que ocurre en el sector de escolar? ya a partir de ahora voy a hablar solo un poco para los compañeros de escolar donde ha sido más complicado hacer el reparto ¿qué ocurre si no tengo dinero suficiente porque me piden mucho para lo que tengo? pues he estimado incluso lo de los 60.000 euros de máximo 180.000 para los consorcios pero aún así no tengo suficiente pues evidentemente nos tenemos que ir a otra fase que es la asignación competitiva que a su vez está dividida en dos partes en dos subfases ¿vale? vamos a ver la asignación competitiva ¿vale? de aquí sale el presupuesto total que se concede a cada proyecto ¿vale? de la suma de las cantidades estipuladas en estas dos fases ¿vale? teniendo en cuenta que no nos vamos a poder pasar nunca de la subvención máxima que he dicho de 60.000 para proyectos individuales 180.000 para consorcios esto sí sin contar con los costes excepcionales ni apoyo a la inclusión para participantes que ya de inicio se hayan pedido y desde la agencia nacional se hayan estimado como elegibles y por tanto se os han concedido en algunos casos ¿vale? vamos a la primera de estas dos fases de la asignación competitiva ¿vale? la que se llama o se denomina por parte de la Comisión Europea el cálculo de la subvención básica ¿vale? esto es nuevo de este año porque hasta ahora no teníamos informes finales evaluados de ninguna convocatoria y en esta convocatoria ya disponíamos de los datos de los informes finales evaluados de K-121 de la convocatoria 2021 ¿vale? ¿por qué han sido importantes estos datos? para esta fase y para la siguiente también ¿vale? en esta fase si alguna de las organizaciones que estáis aquí ya disponéis de un informe final evaluado de la convocatoria 2021 pues se os ha aplicado para la subvención básica el 40% del presupuesto que se ejecutó en el proyecto evaluado de 2021 con esta salvedad si el presupuesto que se utilizó en ese proyecto de 2021 fue inferior al 80% de lo que se concedió la subvención básica se reduce en un 30% esto se llama según la comisión una penalización por bajo rendimiento financiero ¿vale? ¿por qué es importante esto? todo el dinero que no puede ejecutarse y no nos dé tiempo a redistribuirlo se devuelve a la comisión europea se devuelve a Europa ¿vale? y lo que queremos todos es hacer el uso máximo y más eficiente de todos los fondos europeos ¿vale? ¿qué ocurre con las entidades que a lo mejor habéis presentado ya un informe final pero no es de la convocatoria 2021 o no habéis presentado aún ningún informe final porque no ha dado tiempo no habéis participado tanto tiempo pues se os aplica lo que viene a la derecha de la diapositiva ¿vale? pues por tipo de acreditación pues se os conceden una serie de cantidades de inicio en la subvención básica ¿vale? a las acreditaciones individuales de inicio se daría en esta fase ocho mil euros y ahora según el número de socios en el consorcio de miembros en el consorcio pues se daría una cantidad entre dos y diez miembros quince mil entre once y veinte veinte mil y más de veinte treinta mil eso de inicio luego hay otra cantidad que se suma a esta ¿vale? si la estimación del presupuesto en esta fase es menor que la subvención máxima pues se concede la estimación del presupuesto solicitado ¿vale? es decir si se estima para un proyecto en el que yo digo pues por acreditación individual este no tiene informe final del veintiuno le doy ocho mil euros pero el proyecto viene que lo que están pidiendo son seis mil le voy a dar seis mil en esta fase no le voy a dar ocho mil ¿vale? segunda fase ¿vale? que ahí se tienen en cuenta temas de calidad y prioridades también de asignación pues se reparte proporcionalmente según la puntuación total asignada y el presupuesto que se ha estimado en cada solicitud de cada ciento veintiuno es decir la puntuación de cada solicitud se calcula en dos pasos hay una puntuación base y luego una puntuación bonificada de ahí sale la puntuación a partir de la cual de manera proporcional pues se hace una asignación de fondo la puntuación base ¿de dónde se saca esta nota del proyecto que hemos dicho? si se ha presentado un informe final de ciento veintiuno en la convocatoria dos mil veintiuno tenemos en cuenta la puntuación de la evaluación de ese informe final ¿vale? del de dos mil veintiuno que no tengo ese informe final porque yo no participé en dos mil veintiuno aún no me ha dado tiempo a hacer ningún informe final porque empecé más tarde pues partimos de la puntuación de la evaluación de la solicitud de acreditación ¿vale? del K-120 ¿vale? ¿por qué? porque no tenemos otro dato de calidad ¿vale? intermedio el segundo paso son las bonificaciones es decir ahí tenemos en cuenta una serie de prioridades de asignación que tiene el propio programa y nosotros como agencia nacional que también vemos importantes por ejemplo la inclusión de participantes con menos oportunidades cuanto más porcentaje de participantes con menos oportunidades haya en los proyectos que hemos mencionado ¿vale? pues habrá una bonificación de puntos ¿vale? si al menos el 5% se dan dos puntos adicionales al menos el 10% pues 5 puntos si las movilidades del alumnado constituyen al menos el 60% del total de las movilidades financiadas pues se os da 5 puntos adicionales si tenéis movilidades de larga duración se os da un punto por cada 30 días de duración total dándose un máximo de 20 puntos adicionales para las movilidades del personal pues tenemos priorizamos entonces las movilidades para observación y estancias de docencia si al menos el 33% de estas movilidades de las movilidades personal son de estos dos tipos se os dan 15 puntos más si al menos se llega al 50% se os da 25 puntos más en esta fase los consorcios pues a los consorcios le añadimos algo más le damos otras bonificaciones como son que incluyan organizaciones nuevas en el programa cuantas más tengan nuevas en el programa más puntos adicionales de bonus les damos si al menos un tercio de los miembros son nuevos le damos 5 puntos si al menos la mitad de los miembros del consorcio son nuevos en el programa 15 puntos y si al menos dos tercios de los miembros de ese consorcio son nuevos en el programa les damos 25 puntos adicionales luego llegamos al ajuste del presupuesto y de los objetivos de movilidad después de hecho todo este análisis metemos los datos en la calculadora que nos proporciona la comisión es una cosa un poco compleja pero de ahí digamos que se priorizan todos los proyectos y se da proporcionalmente lo que debería poderse financiar todo viene de ahí pero que ocurre si evidentemente yo he pedido una serie de objetivos una serie de movilidades y ahora a lo mejor lo que me dan no es lo que he pedido bueno si lo que he pedido se corresponde con el 100% de lo que solicité pues no habrá ninguna diferencia de todas formas siempre os recomendamos que lo comprobéis cuando lo tengáis que esperamos que sea lo antes posible en el anexo 1 del convenio de subvención si la financiación bueno vosotros lo veis por objetivos de movilidad si los objetivos que me conceden son menores inferiores a los que yo había solicitado pues tenéis que ver cómo se ha actualizado eso en el anexo 1 también del convenio de subvención vale siempre hemos mantenido al menos un participante por cada tipo de movilidad que se ha solicitado en cada proyecto vale y una cosa que yo creo que ya el año pasado se os indicó en las jornadas iniciales que tenemos que ser conscientes del altísimo número de organizaciones que tenemos acreditadas en nuestro país que es un orgullo pero también implica una serie de complicaciones el presupuesto que tenemos aunque ha crecido intentamos hacer que crezca de todas las maneras creedme pero sigue siendo muy insuficiente a la altísima altísima demanda que existe en el sector de educación escolar vale es un dato que ya le hemos transmitido también a la Comisión Europea para que a futuro intente nutrir de más recursos a este sector donde ya al menos en nuestro país hemos comprobado que la demanda y el interés es inmenso luego también en esta fase pues tenemos en cuenta una serie de costes reales vale que se podrían aprobar en esta fase si desde la Agencia Nacional lo hemos estimado oportuno hacerlo ahí vale ponemos ejemplos que hemos estimado en este ejercicio de reparto de fondos sobre todo basados en inclusión como es movilidades de alumnado con menos recursos debidamente justificados pero debidamente justificados al detalle acompañantes para alumnos específicos que lo necesiten alojamiento para alumnado en riesgo de exclusión costes relacionados con viajes como lejanía de aeropuerto otra serie de situaciones costes extraordinarios para facilitar la movilidad como asientos prioritarios por ejemplo alguien que tenga alguna discapacidad y necesite un asiento especial que tiene un coste determinado pues también lo hemos intentado sufragar si veíamos claro en la solicitud lo que se estaba pidiendo hay veces que no queda claro o no está debidamente justificado no quiere decir que luego no lo podáis pedir y luego mi compañera Laura creo que es la que se va a centrar un poco en ese tema y también los viajes de alto coste debidamente justificados si lo vemos claro lo hemos incluido en la financiación de esta asignación y ya llegamos casi al final a la asignación de fondos como sabéis el viernes pasado pues salió esta resolución provisional donde se publicaban los listados de proyectos seleccionados y rechazados en esta convocatoria en verdad para creo que todas o casi todas las acciones de K1 de todos los sectores educativos que gestionamos en el SEPIE a nosotros nos vamos a centrar aquí evidentemente en la acción de K121 de movilidad para proyectos de entidades acreditadas de los sectores de educación escolar y de personas adultas como sabéis que esta es la resolución provisional veo que ahora había cinco días para alegaciones me parece y me parece que al final de esta semana o lunes de la semana próxima probablemente muy pocos días después saldrá la resolución definitiva en 121 normalmente no hay cambios o generalmente no hay cambios si puede haber alegaciones y tienen más su sentido en 122 donde hay una evaluación de la calidad y donde se puede estar en desacuerdo con algún criterio de algún evaluador pero en 121 normalmente no se dan casos de alegaciones y vamos a los resultados globales que ya conocéis en realidad desde que se publicó la resolución y me parece que también salió una nota de prensa genérica desde el SEPIE de todas formas lo intentamos aquí resumir para el sector de educación escolar hemos podido financiar en esta convocatoria 1.541 proyectos de movilidad eso ¿cuánto cuesta? pues vamos a invertir no gastar invertir 39.687.280 euros para este sector nos sale de media que se ha podido sufragar el 62% del coste estimado de las actividades que habíais solicitado no hemos podido llegar a más pero bueno la cifra tampoco es tan tan mala de ahí calculamos que se podrán financiar 21.845 movilidades del alumnado y luego todo el resto serían de personal los 4.521 acompañantes 5.993 movilidades de personal docente no docente 59% de ellos para estancia de observación 39% para cursos de formación y 2% para estancias de docencia y por último tenemos 212 la financiación de 212 expertos invitados a las organizaciones en el sector de adultos donde la financiación ha crecido como decíamos de manera exponencial sobre todo este año hemos podido sufragar 163 proyectos de movilidad acreditados por un total de 8.041 1.345 euros hemos podido sufragar el 100% del coste estimado de todas las de las movilidades solicitadas hasta el máximo vale lo que decíamos de 80.000 euros por proyecto individual 180.000 por consorcio de ahí hemos podido entresacar que se van a poder financiar 2.174 movilidades del alumnado adulto eso supone el 58% del total de movilidades ya superan a las del profesorado algo que históricamente nunca ha sido así y gracias a vosotros y a vuestras solicitudes hemos podido lograr este año así que muchísimas gracias el resto son movilidades de personal docente no docente tanto los 469 acompañantes como las 1026 movilidades para cursos que son el 50% curso de formación digo estancia de observación el 45% de las movilidades y el 5% de estancia de docencia aquí también se han financiado expertos invitados en un total de 70 y ya estoy terminando de verdad vamos a ver por España cómo ha caído la lotería no lotería la financiación más que eso la inversión ¿vale? en escolar es un poco parecido a lo que hablamos antes de las acreditaciones todas las comunidades y regiones autónomas y los centros en el exterior tienen proyectos de movilidad en la convocatoria 2024 hasta un total de 1541 ¿vale? las regiones que han sido más activas algunas también por población número de centros pero bueno que han sido activas en cualquier caso han sido Andalucía Comunidad Valenciana y Cataluña pero todas tienen su participación y estamos muy orgullosos de eso en el sector de educación de personas adultas tenemos un total de 163 proyectos financiados en 121 y también hay una amplia representación de casi todas las comunidades autónomas y destaca pues la participación de Andalucía Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana y yo creo que me quedo ahí yo sé que esto ha sido denso pero creo también que es importante que sea transparente o sea esto nos sale de en el SEPIE nos reunimos cuatro y decimos vamos a dar el dinero así sale de una regla muy específica muy establecida por la Comisión Europea muy debatidas con todas las agencias nacionales y muy decididas a conciencia también desde el SEPIE para intentar favorecer a todas las entidades o a no perjudicar demasiado a todas las entidades yo creo que me he pasado de tiempo ¿no? pues no no me he pasado de tiempo sí me he pasado me he pasado 15 minutos vale pues entonces como en 15 minutos yo creo que va a ser imposible creo que podemos volver a las 12 y media aquí y ahora tenemos el tiempo para el café ¿y dónde está el café? buena pregunta el café vale hay que seguir a Ricardo pues hay que ir al otro edificio saliendo por la puerta del edificio a la derecha y en un minuto estamos venga gracias 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 23 23 24 25 24